¿Qué dirías si supieras la verdad? ¿Qué hace, Juan? Estoy fijando hojas de lata en mi sombrero para... para protegerme de las agresiones. ¡Fuera, vamos! ¡Ten piedad! Si supieras que eres parte de la historia... ¡Ay, hijo Juan! ¿Qué está pasando? Muy peligroso. Que la historia guarda un mensaje... ...proteja a nuestros hijos. Este 2017... ¡Fuera, no, 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 no! ¡Hoy será el último día de tu vida! Y que el mensaje está a punto de ser revelado. He encontrado un libro. Un libro llamado Nuevo Testamento. Es un libro que habla de Dios. ¿Puedes creerlo? Lo que tanto me han negado en el convento. Lo que tanto he querido aprender hoy. Dios lo ha puesto ante mis ojos. Últimamente me han pasado tantas cosas que no entiendo. Y lo más curioso es que... ...que todas provienen de Dios. Y sobre todo el lado de los caminos. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Cómo podéis negar... ...a que nos ha elegido con amor como hermano? Pero ya le he dicho que esta conversación se acababa acá. Ahora fallas y lleves esos libros, padre. ¿Por qué renegáis la palabra de Dios? Mi niña. Las cosas no pasan por casualidad. Y si hay algo que te puedo decir... ...es que si vienen de Dios... ...hay que tomarlas en serio. Pronto. No les tengo miedo.